Ustedes se preguntarán, ¿dónde está Rolo? ¿Por qué no está acá? ¿Dónde está Rolo? Prepárense, porque gracias a Dios este programa es en vivo. Si no saliera en vivo, no se podría hacer. Sinceramente se lo digo. Rolo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Nicolás, para usted y para todos los que están en el estudio, Nicolás. Rolo, la cosa no está bien. Y me imagino que sabés lo que está pasando. Sé que te hicimos ir de una punta a la otra. Yo estaba un poco hablando con ellas mientras me daban la ubicación exacta de Rolo. Y me dijeron, está en zona, listo, ahora sí vamos al aire. ¿Cómo está la cosa ahí? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? No digamos el lugar todavía, ¿ok? No, lo pongo un poquito al tanto, Nicolás, de la situación. A ver. Nosotros, gracias al departamento de geolocalización, primero nada, no acertamos con la dirección, después pudimos dar. Ya nos encontramos en el edificio donde trabaja Martín, el esposo de Andrés. Nosotros hace un ratito, yo me tomé la atribución. Sí. De avisar en seguridad que lo estábamos buscando de una empresa para ver si Martín podía bajar. Y bueno, nos acaban de avisar que él ya está bajando y nosotros estamos haciendo guardia y esperándolo. Bien, vamos a hablar con el papá. Apenas aparezca tenés prioridad, Rolo, estamos en el lugar de trabajo. ¿Reconocés esas rejas? Sí. ¿Qué es eso? Ok. Es un broker de seguros donde trabaja mi marido. Bueno, un broker de seguros. Ah, bróker. O sea, tenés broker. Claro, yo estoy esperándose mucho, tener un buen broker de seguros es importante. Walter, Walter. ¿Voy a conseguir a tu marido? ¿Es bueno? Sí, obvio. A ver, Rolo. Nicolás, 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 Nicolás. Vamos. Pará. Mirá, Walter, Walter. Ahí. El que está hablando por teléfono. No, él no le gustan las cámaras a mi marido. Ahí está Martín. Ahí está Martín. No le gustan estas cosas. Bueno, estamos en vivo. Tarde, tarde. Sí, ahí está, ahí está. Tarde. Ah, pensé que una señora con una torta, dos hijos. ¿Este es tu marido? Sí, pero... A ver un segundo, por favor. Claudio, te llamo en diez minutos. Perdón. ¿Cómo estás, Martín? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Rolando? Un gusto. ¿Qué tal? En realidad somos una... Ahora te cuento. Yo te cuento tranquilo, Martín. Mirá. Venimos de Canal 9. Somos del programa del Yo del Problema. ¿Cómo de Canal 9? ¿Cómo me venís a filmar la puerta de la empresa? Qué elegante. Así en vivo sin preguntarme. Qué locura, ¿no? No, no, cortá esto. No, no, no. Parece abogado, ¿eh? Ante todo, te pido disculpas, pero creo que vas a saber entenderme por qué estamos acá. Sabemos que hay un pequeño inconveniente en este momento en tu familia, con Andrea, Lucila. Y nosotros... ¿Cómo sabes? Bueno, dame un segundito y yo te pongo al tanto. Hablar conmigo. ¿Estamos en vivo para el Yo del Problema con Nicolás Magaldi? No digas mi nombre. Y en este momento, tú, señora, estamos en vivo. ¿Me estás cargando? No, no. Yo estoy en la puerta de mi empresa. Acá me está viendo todo el mundo. Lo entiendo perfectamente. Y nosotros lo único... No me puede caer a la cámara. Pero lo único que queremos es solucionar el problema que tienen en este momento ustedes. Y esto forma parte. Si me prestás atención un segundito, en este momento están en el piso tus señores y tu hija presentando hubo una compleja situación que está sucediendo. Mi hija y mi mujer en un programa de televisión... En vivo. Cállalo. Acá, mirá. Mi papá va a saber explicar. Estoy segura que con él sí vamos a poder hablar y llegar a un acuerdo porque él sí vela por mi felicidad. Bueno, hagamos una cosa, entonces. Hagamos una cosa, Lucila. Mira, Rolo, si se puede poner un auriculado al papá para que hable con la hija o conmigo o con su mujer. Mirá, tenemos... A ver. Tu papá piensa lo mismo. Tenemos en este momento a tu hija. Quiero que me escuches solamente un segundito. Tenemos a tu hija que realmente quiere hablar en este momento con vos. Y creo que es muy importante. Tanto para ella como para vos. Si te parece, si me permitís, y no lo tomás a mal, yo te coloco un retorno. Sí. Mirá, agarra esto, por favor. No. Ponete esto en la orejita. No, no. No, no, pero tranquilo. Vos despreocupate, vos despreocupate. Ponete esto en la oreja y vas a poder escuchar a tu hija. Mirá, mirás acá y tu hija te va a hablar en este momento. Podés hablarle a Lucila. Podés hablarle a Lucila. Hola. Pa. Hola. Lucila. Mirá, ahí podés mirar. Lucila, ¿qué hacés en un programa de televisión? Perdón, pa, yo sé que vos no querías que sigamos hablando, pero yo no puedo vivir más en casa con esta mujer. No, nena, no me podés hacer esto. Pero, papi, no me escuchas, no me... Salvosé, mi amor, pero esto es... No, creo que no la escucho. Mi amor, yo te entiendo, pero esto son cosas que tenemos que arreglar nosotros en casa. No en casa, no en un programa de televisión, en la puerta de mi empresa. Perdón que me meta. Primero, un placer conocerte, Martín. Soy Nicolás Magaldi. No sé si no nos hemos cruzado nunca, pero me meto acá porque están en mi programa. Un placer. Perdón por molestarte. Nosotros nos dedicamos a esto, por lo general, a solucionar conflictos todos los mediodías acá en el programa. Y como llegó tu hija, estás tan afligida. Está tu esposa, también está Andrea. Y sabemos que hay un conflicto después de una fiesta, después de una relación que ustedes no aprueban, según la mamá. Y de verdad queríamos hablar con vos como papá. La verdad que tu hija no está bien. Y está diciendo que no es feliz, que la pasa mal, que se quiere ir de la casa, que quiere estar con su novio, quiere recuperar su amor. Y tu mujer está quedando como el ogro que tomó la decisión de separarlos. Quería que me cuentes un poco vos qué es lo que está pasando, obviamente, pidiéndote disculpas por haberte sacado un horario laboral. Un segundito nada más. A ver, Nico, yo te respeto y te mando un saludo muy grande. A mí me parece que yo no puedo estar desnudando mi intimidad y la de mi familia frente a una cámara sin que me avisen de sorpresa. La verdad que es un papelón. Bueno, trabajamos en vivo. Te pido disculpas, la próxima vez mandamos una carta, así tenés un discurso armado. No sé qué querías decir. No, no, no. No, no, es que siento que me está faltando el respeto con esto. No, 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 no le gusta la cámara. Porque tenemos un equipo de trabajo. Lo único que queríamos hacer era que tu hija pudiera hablar con vos. Si no, te invito al piso. Te venís acá un segundo y hablamos y lo decís cara a cara. Como vos quieras. Yo de verdad quiero la mejor. Te traemos para acá cinco minutos. Por favor, no. ¿Sabés qué pasa? De ninguna manera, no hay forma. Por favor, papá. Martín, para, para. Voy a decir algo. El novio de tu hija, el novio de tu hija, Martín. Martín, el novio de tu hija está acá en el estudio. Me estás cargando. Y todavía no entró. Está en el canal. Yo hago un chasquido. O digo que ingrese e ingresa. Y va a hablar él. Y seguramente vamos a conocer lo que pasa. Si lo están discriminando. Me encantaría que vengas, hermano. De verdad que no tengo nada contra vos. Lo que quiero es que se solucione el conflicto. Sí, lo voy a ir. ¿Venís? Ah, ahora venís. Vení a aclarar que estás de mi lado y que los dos estamos de acuerdo. Perdón. ¿Querés mirarlo cara a cara? ¿Querés hablar con él? Papá, papá lo quiere a mi novio. Papá lo quiere. Pero por favor. Pará, pará, pará. ¿Vos lo querés al novio de tu hija? ¿Sí o no? Ay, qué lindo. Me lo respondes cuando vengas. Dale. Te doy un minutito. Prefiero que hablemos. Dale. Vení para acá. Rolo, podemos hacer que venga lo más rápido posible, por favor. Che, qué bien, Rolo. Perdón, eh. Perfecto, nos subimos al móvil, Nico, y salimos volando para el canal. Gracias, Rolo. No sé qué haríamos entonces. Gracias, Nicolás. Siempre que no estás, te extrañamos juntos. Vamos para yo, por favor. ¿Cómo es el hashtag en vivo, Fer? El hashtag de hoy es media naranja SDP. Media naranja SDP. Pregunto de verdad, yo creo que está todo el equipo trabajando acá en vivo. Sí. ¿Alguien lo vio al novio? ¿Alguien sabe algo? ¿O es como que, cómo es la historia acá? ¿Alguien a mí me está guardando información? Pregunto, ¿vos sos la locutora del programa? Sí, sí. Si alguien que sabe más cosas que yo, sos vos. No, cualquiera sabe. Entonces pregunto. Por acá no lo vi todavía, ¿eh? ¿Y si lo ves, qué harías? ¿Le irías rajada acá, pendejo, que no tiene nada que ver? No. ¿O venís a hablar, contás tu versión? Que cuente la versión, que cuente a qué se dedica. Vamos a ver bien qué... Ah, la tía cobra, parecés. Yo quiero saber. A ver, contame, nene. Es verdulero. Media... Bueno, pero por ahí... ¿Qué tiene? No, me preguntó a qué se dedica, le cuento a qué se dedica. Pero, perdón, si yo te digo que salgo de acá y tengo una verdulería, ¿te jodería, de verdad? ¿Harías precio? No, está perfecto iría a comprarte verdura, pero no para que esté con... Es denigrante, mamá. Es denigrante lo que decís. No podrías estar con la niña. ¿De qué podés hablar con ese chico? Es discriminador. ¿De qué podés hablar? ¿Qué vas a hablar de filosofía entre los tomates? A ver, pará, pará, pará un segundo, pará. Lucas, ¿en cuánto tiempo se calcula más o menos... Perdón, ¿eh? ¿En cuánto tiempo se calcula que están viniendo para acá? Me gustaría después poder rastrearlo, tener un mapa para seguir el recorrido. Ay, sí, ver el camino. Lucas, ya te saludé, perdón por exigirte tranto en nuestros primeros días, pero ¿en cuánto tiempo se calcula que puede estar el papá acá? Entre 5 y 10 minutos. 5 y 10 minutos. Ah, bien, bien. Hagamos una cosa, entonces. Es muy bueno. Yo pregunto, ¿la voz del novio, de tu novio, pesa o no pesa en la relación? Sí, sí, por supuesto. Pero si ya... ¿es tu ex novio o tu novio? Claro, ya no estaría más. Él me dejó porque ella le vuelve loco. Son ex pareja, entonces. No, yo hago lo mejor para vos. ¿Vos pasarías una Navidad con él? Ay, de ninguna manera. ¿Qué comería en tu mesa un domingo? Unos tallarinos. ¿Qué haces rico? ¿Qué cocinas rico tu marido? ¡Bergamota! ¿Qué hacen? Lo que quieras, pero no quiero que coma en casa, no quiero que tenga una relación con mi hija. No quiero. Te llego a las cosas. No es lo que quiero para mi hija. Nos rompimos el lomo para darle lo mejor. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? A ver, párenos un... Ay, no. No entendés que no. Vamos al móvil rápido, a ver, vamos al móvil rápido. Algo pasó. ¿Qué pasó? En una cámara y en un canal de televisión. Pero bueno, es la herramienta que tenemos nosotros realmente como para brindarnos... ¿Se arrepintió, Rolo? ¿Qué pasó? Por tanto, en mi caso, usted, ¿no? Sí, perdón, Nicolás, perdón. Perdón, Martín, perdón, Nicolás. ¿Le puede decir que venga y que me ayude? Por el momento, Martín me dijo que venía para el canal y ahora, bueno, parece que se arrepiente. Esperá, Rolo, pará, hagamos una cosa. Andrea, decíle vos. Por favor, Martín, te lo pido. Que sea a cargo también, ¿no? Por favor. O sea, vos estás de acuerdo conmigo. Vení para acá. Acá, acá, acá. ¿Vení para acá? Andrea, ¿me escuchás? Hacete cargo, hermano. Te escucho. ¿Vamos a ir para casa y llevar a Lucila a casa y lo hablamos allá? No, ya estamos acá. Ya no me voy a ir. Ya no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Vení, te lo pido, por favor. Hasta que mi papá venga y me... Te lo pido, por favor, que recapacites. No, papá, no, vos vení a hablar, por favor. No voy a ir de ninguna manera y lo que están haciendo... Por favor, te lo pido, Martín. Perdón que hago una pregunta. Perdón que me meto, Martín. Perdón, Rolo. Rolo, perdón, eh. Martín, ¿me escuchan? Acá, Nico Magaldi, perdón que me meta. Perdón que te haga esta pregunta también. ¿Es más importante el trabajo que tu familia? No es para meter polémica, es para pensar. ¿Es más importante lo que está pasando en tu oficina ahora que tu familia, que tu hija que está acá? No, él no quiere exponerse como que yo soy la mala. Ah, no te lo puedo preguntar. Tu mujer dice que te hagas cargo que vengas acá. Obvio, porque si no soy la bruja del grupo. A ver, Andrea, te puedo pedir que te vas a esa misma para casa y saquen a mi hija de las casas. No, no puedo. Te lo pido, por favor. Sabés que no, así que venís para acá vos y hacete cargo de que yo no soy la mala de la película. Yo no me voy a ir hasta que mi papá venga a hablar conmigo. Paren, paren, paren. De ninguna manera voy a ir. Martín, te quiero explicar algo. Yo no vuelvo a casa. Yo no vuelvo a casa. Pará, pará, pará un solo. No, calma, chicos. No queremos generar esto. Martín, yo te quiero decir algo. Acá nadie obligó a tu hija a que esté frente a una cámara. Nadie la obligó. Ella está acá por su propia voluntad. Nadie la obligó, pero ahora yo le estoy diciendo que se vaya. No, pero ella está diciendo que se quiere hacer escuchar. Y creo que lo está logrando. No la escuchan. Y tiene sentimiento. Vos querés que se vaya a la cámara, que haga lo que sea, es una nena. Para vos, tiene 18 años, está decidiendo, está acá. Y puede estar acá, ¿eh? Claro que es una nena. Claro que es una nena. No soy una nena. Entonces vení, si es una nena. Dejen de tratarme como si no pudiera pensar en una nena. Vení, si no volvamos a la noche en casa con mamá, Lucila. No, papá, yo a la noche no voy a estar. Pará, pará, pará. Pero te lo pido, por favor. Hago esto. Escúchame, Martín. Hago entrar al novio. Hablamos con el novio y el novio le dice, te venís para casa y ya está. Hago entrar al novio. Entonces, si no venís, hago entrar al novio ahora y hablo con él. Entonces, tengo una versión y ya está. Claro, nos quedamos con esa campana. Ya está. Ahí que me diga. Y yo termino siendo la loca de la película. A ver, espera, espera, confirmame. Haz, pará, pará, un segundo. Un segundo, por favor. Voy a hablar con la producción general porque quiero saber lo que está pasando acá en el programa. A ver, ¿qué dice Haz? Hazmín, bienvenida. Gracias. Paren un segundo, por favor, chicos. ¿Cómo está el móvil hoy? Si yo digo que aparezca el novio, ¿el novio está acá? Por supuesto. Perdón, ¿novio o exnovio? ¿Cómo está catalogado? Él dice exnovio. Él dice exnovio. ¿Y vos qué es? ¿Tu novio? Es mi novio. No entiendo. Entonces, si aparece el novio, el padre tiene que estar. Se deshila en la cara, hermano. Si yo digo ya que entre, entra. Lo que vos pidas. Gracias. Martín. Martín, gracias, Haz. Martín. El cambio de equipo te hizo muy bien. Pero espera una cosa. Martín, una cosa. Muy bien el cambio de equipo. Hago entrar al novio y no venís. O sea, ya está. Pido que no te dejen ingresar al canal. Dejate de joder, Martín, y vení para acá. Bueno, bueno. Va a entrar el novio. Sí, va a entrar el novio acá. Lo tenemos acá del canal. Sí, sí, claro. Listo, pará. Hagamos una cosa. No, no, espera, Martín. No, no, no. No, ahora no manejás los tiempos. ¿Qué ahora viene, dice? Ahora voy a hacer entrar al novio y vos vas a esperar. ¿Pero qué me escuchas? Y cuando está... No, no, te estoy cargando, hermano. Estamos en vivo. Ahora va a entrar el novio y vos lo vas a escuchar. ¿O querés venir para acá? ¿Qué querés hacer? No, voy ya mismo para allá. Y vengan, entonces. Vení rápido para acá. ¿Cómo se entiende? Vengan para acá. Dale, cinco minutos les doy, diez minutos. Rolo, volá, dale. Dale, por favor.